Resolveremos. Como vemos que hay varios exponentes, entonces aplicaremos esta propiedad. El cual dice que primero va la base, que es el 3, y ahora se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Y esto significa 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Así. 3 por 3, 9. Acá también 9. Y 9 por 9 sería 81. Y listo.